Fulgman se distingue como una empresa líder en la manufactura de equipos de alta tecnología, comprometida con la preservación del medio ambiente y la edificación de ciudades más atractivas. Expertos en el mantenimiento de los entornos urbanos, la compañía se caracteriza por ofrecer soluciones innovadoras y eficientes. Optando por soluciones de electromovilidad, la empresa proporciona beneficios sustanciales tanto para el medio ambiente como para la salud pública. La eliminación total de emisiones contaminantes contribuye a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación auditiva en áreas urbanas. Los equipos para saneamiento ambiental del Fulgman son 100% eléctricos, ofreciendo una alternativa limpia y sostenible a los métodos convencionales. La elección de soluciones de electromovilidad no solo garantiza un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también promueve la salud pública al reducir significativamente las emisiones contaminantes. La empresa se esfuerza por crear el futuro mediante el aprovechamiento de la última tecnología disponible, siempre en búsqueda de soluciones vanguardistas. Fulgman estará presente en el Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, crecimiento en tiempos electorales, este 25 de abril de 2024.